¡Venga! ¡Escucha! Esto es para que lo estrenes, mi carnal, sonido calado, amor Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos curamos, y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos curamos, y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos curamos, y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos curamos, y que no lo puedo olvidar ¡Venga! 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 ¡Venga, el sabor! ¡Venga! 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 Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Desde San Juanito Alegre, quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar Por el amor que nos juramos y que no lo puedo olvidar